Buenas noches, ¿cómo están? Somos Canto del Alma, la nueva generación del folclore y venimos a homenajear al héroe gaucho nacional, don Martín Miguel de Güemes. Vamos con la Poncho Colorado, primera nomás. Don Martín, no habrá ninguno que duerma, pues le ha de velar el sueño, toda la tierra despierta. ¡Oh! ¡Qué monte de los infernales, la guardia de las estrellas! Y los ponchos colorados cubran todas las fronteras, corazón de Guayacán, ¡ay Martín Miguel de Güemes! Por la falda de los dondes, haga tu nombre a bachete. Por la falda de los dondes, haga tu nombre a bachete. ¡Segundita! 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 ¡Segundita!